Música Yo me acuerdo de Irene también La gimnasia bíblica, éramos deportistas Mira, ahora somos deportistas Yo, yo me acuerdo de ir a ver a Irene a ver al inicio Ah, ¿te acuerdas? ¿No? ¿Dónde va eso? No, 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 no No, 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 no Ya no, no una ¡Qué bueno estás, José! ¡Venga, Jesús! ¡Venga, Jesús! ¡Que te vi! ¡Que te vi! ¡La liga! ¡Que te vi! ¡Ok! ¡Que tabla al book, que esto puede ser un poco de trabajo! ¡Viva! ¡Sí! ¡akería! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!